¡Adiós! En la juventud, en el otro lado, y se debe bajaros lentamente. ¡Nos le puedes pedir! ¡Toma eso! ¡Qol! ¡Rato de puta! ¡Caso delincuente! Digo... Digo... Esa madre ha hecho humano. Digo, seguro... Digo, seguro... Esos mismos son los delincuentes... Esos mismos son los delincuentes para que vayan a la obra. A los delincuentes no los sigan, pero a la gente que labura, sí. A los delincuentes no los sigan, pero a la gente que labura, sí.